Muy bien, seguimos con más información aquí en Canal 3 Artigas Televisión en contacto telefónico con Fabiana García Rosa, suplente del alcalde William Creceri en Bella Unión. William Creceri en Bella Unión justamente al ser consultada sobre la candidatura de William como diputado, aclaró, fue una sorpresa. Nosotros en esa reunión que tuvimos ahora, que fue ahora en estos días, el martes creo que fue si no me equivoco bien, nosotros le hicimos saber que nos debemos justamente a esta agrupación, a esta gente que militó en esta campaña. Yo le vuelvo a repetir que la lista, la agrupación, la lista oficialmente, la 931, sigue figurando a William Creceri como su referente, como su presidente, o sea que yo en ese momento fui con una lista prestada, como quien dice, donde obvio que él nos firmó, nos autorizó, él nos cedió, porque en ese momento no se podía pasar a nombre de otro antes de las elecciones internas. Quedamos de hacer todo ese trámite más adelante para que nos pasara la posesión de la lista, en caso de que él no quisiera continuar con la política. Pero yo le vuelvo a repetir que nuestra charla con William fue esa, que bueno, quedamos de transmitirle al resto del grupo, nos quedamos de reunir en estos días, porque también teníamos una charla pendiente con la gente de Artigas, porque nosotros salimos acompañándola 25-25, porque en ese momento cuando William nos cedió la lista, que nos hizo que nos hiciéramos cargo de la agrupación, nos dio la libertad y nos aconsejó que saliéramos a la calle a charlar con la gente, que fuéramos Artigas, en fin, que nos manejáramos como quisiéramos. Teníamos la libertad de hacer con la lista lo que creíamos que era lo mejor para todos. Entonces en esta oportunidad a mí me parece que lo más lógico, lo más coherente y lo mejor es hacer eso. Yo me debo a esta gente que militó conmigo. O sea que para mí es muy importante la opinión que mis compañeros me puedan dar al respeto, porque nosotros, por ejemplo, lo que íbamos a hacer era ahora hacer un impas, parar ahora todo este tiempo de octubre y bueno, agarrar fuerza para salir en mayo, que es realmente las elecciones que nos interesan más, como quien dice, ¿no? Claro, porque Creceria ha dicho que tiene el respaldo y el apoyo de las cinco, pero no es así. Yo he conversado con gente de la lista cinco y han manifestado que desconocían el apoyo que se le estaba proporcionando. Algo similar ocurre entonces con la 931, que él dijo que la totalidad de la 931 lo estaba apoyando en esta instancia a la Diputación. Yo le vuelvo a repetir la charla que nosotros tuvimos, digo, yo vuelvo a repetir, es más, en esa reunión yo se lo hice saber a William, como siempre lo he hecho, soy una agradecida por la oportunidad que él me dio. Yo, si miran las notas que yo he hecho o en el día a día con mis compañeros míos o con los conocidos que tengo, jamás he emitido una opinión desfavorable hacia William, hacia la persona, porque mi trato con él pasa de antes, no por un tema político, sino que por un tema personal, familiar y demás. Pero yo vuelvo a repetir, digo, que la lista hoy por hoy sigue figurando el nombre de William Creceria, y el presidente de la 931 frente al Partido Nacional y a la Corte Electoral es William Creceria. La lista es de él. O sea que nosotros, yo lo que le planteé a William es que yo lo que tenía que hacer era hablar con el grupo de gente que estuvo militando conmigo, esta gente que usamos el número así de la agrupación 931 porque nos creíamos parte de la 931, nos creemos parte de la 931, pero es una decisión que yo no la puedo tomar sola. Así como William en su momento se hizo a un costado y nosotros tuvimos que liderar la lista con la gente que quiso quedarse, hoy me parece que lo más lógico es que yo tenga consideración de esas personas que me acompañaron. Yo tengo que tener consideración de las personas que siguieron militando por la 931, que siguieron confiando y más que nada que confiaron en mi persona, porque fui yo la referente de ese número en estas elecciones internas. Bien, seguimos con más información, nos fuimos al deporte porque Martín Núñez, director técnico de la selección de Artigas Sub-15, realizó un balance de cómo vienen los partidos hasta la fecha. Muy buenos días, la verdad contento, contento por el partido más que nada. La verdad fue un partido, un rival directo, salto, sabemos el potencial que viene salto y cómo trabajan en las categorías juveniles. Era nuestro primer desafío luego de un montón de tiempo estar sin actividad, así que creo que fue resultado positivo. ¿Hubo cierto nerviosismo por ser el primer partido? Sí, claro que sí, obviamente. El primer partido había chiquilines que debutaban en la selección, que no eran del proceso del año pasado, eso siempre genera ese primer nerviosismo y como te digo, futbolísticamente por momentos se encontró un poquito el juego, por momentos tuvo un poquito trabado, pero fue bien. ¿Se logró un resultado de tres puntos para el Rector? Sí, 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 el objetivo como siempre es ganar, pero como le decía a los chiquilines, si perdíamos no pasaba nada, si empatábamos no pasaba nada, esto se va a definir recién al final y ahí veremos recién el resultado y cómo estaremos. ¿Hay muchas cosas para arreglar Martín y para el próximo partido? Sí, obviamente, todos los partidos siempre hay que ajustar algún detalle, reforzar lo que hicimos bien y seguir trabajando, esto recién arranca, así que esto es largo. ¿Faltaría armar más circuitos que lo que faltó el otro día? Sí, 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 obvio. A veces, como te digo, por momentos salieron un poquito los circuitos, salieron lo que es la automatización, pero por momentos no, también el viento fue una mala pasada, el nerviosismo, también un poquito la pierna firme que hubo el fin de semana contra Salto, es un rival directo que a veces no querés perder y tenés miedo a la pelota, la pelota quema mucho más que otro partido, pero agarrar un poquito de confianza en eso y seguir trabajando. ¿Cuál es el estado de salud de los jugadores? Ya que salieron muchos lesionados, muchos con calambre. Sí, sí, ayer tuvimos una etapa de recuperación bien fuerte, ya algunos ya están trabajando con el fisioterapeuta también y con el quilesiólogo, así que la verdad que sí, nos pesó que salieran tantos acalambrados, creo que, como te digo, eso va muy bien del entrenamiento, muy bien que ellos recién están en el campeonato sub-15, recién están arrancando, es muy desparejo el campeonato sub-15 de ellos, entonces creo que eso también pesa, pesa también a veces capaz un descuido en lo personal o un poquito de la cabeza de ellos, de lo que les juega en el cuerpo. ¿En esta categoría se bajó el seleccionado de Belén? Sí, sí, en esta categoría sí, se bajó después de haber armado el fístor, después de estallar las selecciones, así que el fin de semana que enfrentemos a Belén jugaría solo la sub-14. ¿Qué se viene entonces para este próximo fin de semana? Este fin de semana estamos esperando ahora la fijación del partido, jugamos este fin de semana de local contra Guichón, como te digo, a reforzar lo bien que hicimos, a enfrentarnos a otro rival que quieras o no, es Paisandú interior, un rival fuerte, preparar nuestro mejor partido y esperar seguir sumando. ¿Se conoce algo de su manera de jugar, Guichón? No, no, muy poco, muy poco, esta semana intentamos, ahora vamos a intentar buscar un poquito más de información, ya hemos jugado contra Guichón en la integración en el 2022, pero como te digo, es Paisandú interior, no es tanto un pueblo, así que creo que tendrán sus herramientas. ¿Qué tienen preparado para esta semana? Esta semana entrenamos hasta el día miércoles en el complejo y después nos volvemos a encontrar el día viernes para preparar el partido. ¿Cómo viste el apoyo de los padres por la primera fecha? No, la verdad que sí, no solo los padres, el fin de semana se vio un buen marco de público en el estadio, creo que eso sumó para todos, tanto para los chiquilines como también para recaudar fondos para el Ejecutivo. Compartimos la cotización de las principales monedas. El dólar a la compra, 39.15, a la venta, 41.55. El euro a la compra, 42.03, a la venta, 41.01. El real a la compra, 6.60, a la venta, 8.30. El peso argentino a la compra, 0.02, 0.20. El dólar frente al real, 5.45. Momento de compartir el estado actual del tiempo y pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de info, inforrecargas, infoaccesorios, infocelulares e infoservicio tecnológico. Berreta 585. ¿Cómo se presenta el tiempo? El estado actual, claro y algo nuboso. La temperatura, 13 grados. Los vientos son del sector nor, noreste, a 9 kilómetros en la hora. La visibilidad, 20 y la humedad, 39%. Pronóstico para las próximas horas. Claro y algo nuboso con heladas agrometeorológicas. Temperatura mínima, 3 y la máxima, 22 grados. Bueno, final. Gracias por su preferencia, como es habitual, aquí en la edición central de Info 3. Mañana volvemos con más noticias para compartir con ustedes a las 13.30 la red informativa del interior y a las 18 la edición central de Info 3. Agradecerles e invitarlos a nuestra programación que arranca desde la mañana con Boca de Todos, con la conducción de Mauro Paulo de 11 a 12 del mediodía. Luego continuamos con la promoción habitual, el espacio contratado de Iglesia Universal. Luego la red informativa. A la tarde, la super tarde de Radio Oriental con la conducción de Henry Navarro. A las 18 horas ya venimos con el Info 3 central, el informativo central de Canal 3 Artigas Televisión. Recuerden que en esta jornada de martes vamos a estar compartiendo con ustedes los programas que siempre estamos en la secuencia, aquí en la pantalla del 3. Y hay mucho más para ver porque se vienen novedades. Esta semana mismo tenemos novedades para aquí, para la pantalla del 3 con Rompiendo el Silencio. Nuevo programa que se aproxima a la pantalla de Canal 3 Artigas Televisión. Que tengan todos ustedes una muy buenas noches. Mañana volvemos a reencontrarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!